El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, una guía para hacer un portfolio de por cien, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Vale? Convertir una cartera de 5.000 o 10.000 dólares en una cartera de 500.000. Pero bueno, tips, tips interesantes, algunos tips interesantes que os van a gustar. Lo importante del mes de mayo, ¿qué ha sido? Pues, si lo tenemos, que han dado el visto bueno al ETF de Ethereum, que esto es súper importante. Que las meme coins se han recuperado. Bueno, no todas, pero bueno. Esto, no sé si es bueno o malo, porque normalmente la última parte del ciclo son las meme coins, con lo cual, ¿qué hacen subiendo ahora? Es un poco extraño. Que el Bitcoin está cerca de los máximos y que puede marcar nuevos máximos. Bueno, ya los ha marcado hace dos meses y está otra vez cerca. Y que los medios hablan de criptos, pues, muy a menudo. Aunque no tanto como antes, ¿eh? Ojo, esto es importante. Un plan. Hay que hacer falta un plan. Cada operación tenga un ratio bueno, rentabilidad-riesgo. Antes de comprar cualquier token, tener una estrategia clara, tanto de entrada como de salida, que está enfocado en los beneficios y rebalancear la cartera periódicamente. Aunque no es tan difícil, tampoco es tan fácil. ¿Vale? La estrategia rentabilidad-riesgo. Pues, no es esencial ser rentable en todas las operaciones. Es más, con una tasa de ganancia del 40% es muy aceptable. Pero claro, lo importante es que las operaciones ganadoras sean mucho más grandes que las perdedoras. O sea, que cortemos rápido las pérdidas y dejemos correr las ganancias. ¿Vale? Dice, si pierdes 5 veces 10 dólares, si ganas a continuación 100, pues, evidentemente, lo pones en beneficio. Aquí tenemos. Dice, no te emborriques con tus pérdidas, sino que aprende de ellas y empieza de nuevo. Las pérdidas son parte del trading. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las pérdidas, según el aspecto común en el trading, son parte del viaje. Dice, si tienes una estrategia adecuada, puedes superar a la mayor parte de los trades. Luego, diversificar el porfolio. Bueno, esto es importante. ¿Qué pasa? Que hoy en día nos da la sensación de que al final, salvo... Aquí nos habla, por ejemplo, de diferentes tokens en diferentes categorías. Game fee, realware asset, memes. Participar en iDrops, hacer operaciones de corto plazo en futuros, hacer operaciones de largo plazo encontrado, comprar NFTs. Esto es un poco lo que proponen. Bueno, nosotros somos un poquito más agresivos. Entonces, evidentemente ahora, este porfolio, 50% Bitcoin, 50% Ethereum, durante el Bullroom, pues es perfecto. Vamos a ganar 60-70%, no vamos a ganar más. Pero cuando llegue al máximo de ciclo, lo vamos a pulir todo. Lo vamos a pasar todo a dólares. ¿Por qué? Porque el mínimo de ciclo estará más o menos a la mitad del máximo. Y luego, si tenemos más diversificación, fijaos cómo... Aquí se ha pasado. Aquí tendríamos, a lo mejor, 25-25, y luego 12 y medio, o 20-20. Y luego el resto, aquí en... O 16-16, en otros tokens como WIFs, Solana, ETH, Etherfi, volcador, Atom... Bueno, no es fácil. Pero pensamos que todo lo que no sea Bitcoin y Ethereum, hay que tomárselo con cautela. ¿Vale? Es más interesante, a lo mejor, un proyecto pequeño que pueda subir y no proyectos grandes que ya están. Es importante recordar que hay que mantener equilibrado el balance. ¿Vale? Pero... Es decir, tener una diversificación, pero tampoco basarse. Eso no es fácil de hacer. ¿Vale? Dice, este tío tuvo durante la última subida un montón de cosas en su porfolio, de las cuales solo queda el 5%. Con lo cual, esto nos refuerza nuestra idea de, en el máximo de ciclo, véndelo todo. Y olvídate de gaitas. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar beneficios? Este es el gráfico que nos gusta. ¿Vale? No podemos predecir los máximos y mínimos de criptos. Bueno, de cierto modo, no, pero sí podemos, estudiando el ciclo de Ethereum y Bitcoin, llegar más o menos a esos máximos. Pero aquí lo que nos viene a decir es que cada 2X vendamos el 50% de la cartera. Que no está mal pensado. Hago sube de 1 a 2, vendo el 50. De 2 a 4 vendo un 50. Y así, claro, al final, lógicamente, aquí tienes el 50, aquí el 25, aquí el 12 y medio, aquí el 6 y 25. Es decir, que al final te queda casi muy poco. Si vendes un token, si compras un token por 100 dólares y subes 200, vende el 50% de la posición. Y esto cada vez que aumente 2X. Este es el enfoque genérico. Bueno, nosotros pensamos que puede no hacerse, pero sobre todo lo importante es seguir el ciclo de Bitcoin, seguir el ciclo de capitalización de las altcoins. Y luego, la parte final, rebalancear el porfolio o rotar beneficios. ¿Vale? Un retorno de un 10 o un 100, una moneda meme. Después de ese premio apostarían por otra jugada. Pues no. No apuestes nada. Cuando se acaba el ciclo, se acaba el ciclo. Y por último, dice, ¿se ha arriesgado tener una gran suma de dinero en una sola cosa? Sí y no. En Bitcoin no creo que sea arriesgado ni en Ethereum tampoco, porque tienen ETF. Pero lo que nos dice es que rebalancee. ¿Vale? Rebalancee. Aquí empiezas Ethereum, Link, DAI, 50% Bitcoin, va subiendo, te quedan 30, 40, 10, 5, 5. Que vuelvas al inicio. Nosotros incluso aquí en la parte final del ciclo, 100% a Tether. Bueno, importante. Estas cosas que nos dicen nos parecen claras. Tomar beneficio, rebalancear cartera. Y sobre todo, cuando se acabe el ciclo, para nosotros añadimos esto, cerrarlo todo. Y olvidarte de las criptos. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.